¿Qué es el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México? En clase y es una de las que más presentes tenemos porque es la época de los grandes héroes y también es la época de los grandes villanos. Entonces cuando los profesores en el aula quieren referirse precisamente al proceso de construcción de México, pues nos viene a la memoria de inmediato los nombres de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de José María Morelos para la Independencia, de Agustín de Iturbide o Vicente Guerrero para la Consumación y por supuesto de los nombres de la Generación de la Reforma, empezando por Benito Juárez, pero también con todos los grandes militares, políticos y legisladores que estuvieron alrededor de la Constitución de 1857 y del proceso de desamortización y de reforma y de creación del registro civil. También el siglo XIX es la época de los grandes villanos y habitualmente cuando pensamos en ese siglo nos viene a la cabeza de inmediato Antonio López de Santana, el gran traidor como se ha caracterizado y junto con él los grandes traumas del siglo XIX mexicano, particularmente la guerra de Texas, la independencia de esa provincia, la guerra de 1846 a 1848 con Estados Unidos, la venta de la mesilla y posteriormente esta pugna tan sangrienta, tan dura que fue la guerra de reforma y la guerra de intervención francesa con el establecimiento del imperio de Maximiliano. Sin embargo, el siglo XIX es mucho más que eso y en muy buena medida me parece que ver la historia de la construcción de la nación mexicana como una historia de buenos y de malos, como la historia de héroes y de villanos, la verdad es que explica muy poco acerca del proceso de construcción del Estado Nacional mexicano. El ver la historia mexicana como la gran pugna entre liberales, federalistas, republicanos que se oponen a los conservadores, monárquicos y centralistas apoyados por la iglesia, la verdad es que es una simplificación de nuestra historia y que deja muy pocas lecciones, deja muy pocas lecciones para nosotros, pero deja también muy pocas lecciones para la juventud mexicana que se siente muy ajena a estos procesos y que de pronto ningún niño o ningún adolescente en el país podría asumirse como alguien que siga las propuestas de Morelos o alguien que siga las propuestas de Juárez porque estamos acostumbrados a ver a Juárez y a Morelos, entre otros de los héroes del siglo XIX, como estatuas, como figuras de bronce o de piedra que están en las plazas, que están en los caminos, que están en los nombres de nuestras ciudades. Me parece que el caso más trágico es por supuesto el de Benito Juárez, sin duda el político más importante del siglo XIX, pero que para la imaginación de los mexicanos en este momento es poco más que una estatua de bronce, es poco más que una cabeza gigantesca a las afueras de la Ciudad de México o el nombre de una ciudad en la frontera. La visión de la historia del siglo XIX pues tiene que renovarse y tiene que renovarse de una manera que ponga atención a los procesos de construcción del Estado Nacional Mexicano, por supuesto, pero también a los difíciles procesos de reacomodo de una sociedad que había salido de un orden, un orden colonial, que sin duda tenía muchos elementos de injusticia, pero que se había afianzado a lo largo de 300 años. Es decir, son tres siglos en los cuales la sociedad que después formaría a México había adquirido características, roles, certezas y que de pronto todas esas certezas, todo ese orden corporativo colonial se va a transformar y esto lo que va a ocasionar es un reacomodo que va incluso en la historia de las familias, que por supuesto impacta en la economía y que por supuesto terminará teniendo importancia también en la política, pero no solo en la política nacional, sino también en la política local, en los ayuntamientos, en los estados. Y me parece que esa historia o contar la historia del siglo XIX desde esta perspectiva es mucho más cercana para nosotros. Finalmente es una historia en la que podemos identificarnos porque los problemas a los que ellos se enfrentaron son muy parecidos a los problemas a los que nos enfrentamos nosotros y allí sí podemos entender que así como ellos tuvieron una participación, pues también podemos tenerla nosotros. Me parece que lo más importante para empezar con el siglo XIX es entender que México no es un proyecto que existiera desde siempre. Habitualmente pensamos que la época colonial o que la Nueva España, eso que llamamos el virreinato de la Nueva España, es un mero antecedente de México. No es así. En realidad con la guerra de independencia y con los procesos revolucionarios que hay en este territorio, pero también en toda la monarquía española a comienzos del siglo XIX, esa organización política, eso que llamamos Nueva España, se resquebrajó. Eso que llamamos Nueva España dejó de existir y hay una fractura de manera tan brutal y tan fuerte que lo que queda después de la caída de la Nueva España no es un país llamado México. Lo que queda después de la caída de la Nueva España son territorios, son regiones, son pueblos, son corporaciones, algunas debilitadas como las corporaciones de maestros o de algunos otros oficios, otras corporaciones fortalecidas como el ejército. Son regiones que se integraron a través de mecanismos económicos como la región de Guadalajara que consiguió mantenerse unida y posteriormente sería el estado de Jalisco gracias a una élite económica que tenía la sede en esa ciudad y que además controlaba la producción agrícola y el comercio de la región. Pero también hay otras regiones, también hay otras zonas como el sur, el llamado sur en aquella época que correspondería al actual estado de Guerrero más o menos que en realidad terminaron bajo la dominación de caciques, de caudillos, como Juan Álvarez para el caso concreto que me estoy refiriendo y otras muchas regiones, particularmente las del norte del país, que tenían muy poca integración con el resto. Cuando pensamos en Sonora, cuando pensamos en Chihuahua, cuando pensamos en Nuevo México al comenzar el siglo XIX, pues de verdad es que muy probablemente la gente que vivía en esas regiones no se asumía como mexicano. Es decir, le debía muy poco al centro de México, se sentían abandonados por los políticos del centro de México y entonces esto explicaría por qué la tendencia de todas estas regiones, en algunos casos para convertirse en estados soberanos, que después se integrarían a la Federación Mexicana, y en algunos otros casos más extremos para ni siquiera sentirse mexicanos y ni siquiera sentir una necesidad de mantener la unión con este país, como sucede con el caso de las zonas que después se perdieron en la guerra con Estados Unidos. De verdad, ¿qué incentivo tenía alguien de Los Ángeles o alguien de San Francisco en California para asumirse como mexicano en la primera mitad del siglo XIX? Y el asunto es todavía más grave. Hay que recordar cómo en la guerra de Estados Unidos con México, pues hubo algunos políticos y empresarios muy poderosos, como los que estaban en el ayuntamiento de la Ciudad de México en 1847, que en un determinado momento consideraron que lo mejor que le podía pasar a este país sería integrarse a Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay delincuentes, hay bandidos, hay guerrilleros, que también en ese mismo momento se unen al ejército de Estados Unidos porque consideran que es la opción victoriosa. Es la mejor opción formar parte de Estados Unidos y no formar parte de México. Quiero decir que no se trata ni siquiera de una división por clases, ni pensar que los ricos, claro, hubieran preferido una cosa mientras que los pobres otras. La verdad es que no. La verdad es que no hay un proyecto de nación estable, por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX. Y esto no es extraño. Esto no es extraño porque también debemos pensar que México, el país que hoy conocemos y que se consolidó, que se construyó en realidad en el siglo XIX, fue solo una opción de muchas. Casi siempre pensamos que México tenía que convertirse en México, como lo entendemos ahora. Pero de verdad, entre 1820 y 1825, hubo tantas posibilidades para que se formaran distintos países. A veces se nos olvida, pero los países que hoy forman parte de América Central eran también parte de aquel México. Y sin embargo, en un determinado momento, todos ellos decidieron formar una federación distinta, la Federación Centroamericana, que fracasó a mediados de la década de 1830. No todos. Hubo por lo menos un territorio centroamericano que al final decidió unirse a la otra federación, a la Federación Mexicana, y me refiero, por supuesto, a Chiapas, que hoy consideramos parte natural de nuestro país, pero que si lo vemos en la óptica del siglo XIX, pues era un territorio que simplemente escogió formar parte de un proyecto nacional en vez de formar parte de otro. ¿Qué hubiera pasado con la historia de México si se hubieran formado distintos países? Durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX, Guadalajara, que es una ciudad muy importante y que en la época colonial había tenido una audiencia propia, pugnó en distintos momentos por formar federaciones de estados, distintas de las federaciones de estados que se encontraban subordinadas a la capital, a la ciudad de México. Sabemos también que los políticos y los grupos económicos importantes de la península de Yucatán, pues también en distintos momentos llegaron a considerar que su camino era distinto del camino de los otros mexicanos. Habitualmente creemos que estas personas son traidoras. Un historiador mexicano del siglo XIX, Carlos María de Bustamante, aseguraba que los mexicanos que se unieron al ejército de Estados Unidos eran como los antiguos tlaxcaltecas, traicionando a su país. La verdad es que no. La verdad es que en ese momento cualquiera de estas opciones era una opción legítima y cualquiera de estas opciones era una opción viable. Después de la guerra con Estados Unidos y del enorme desastre que esto implicó, pues no faltaron algunos pensadores y algunos políticos que consideraron que lo mejor que le podía pasar a México sería ser protegido, decían ellos, por alguna monarquía europea. Y entonces fue a mediados del siglo XIX, fue precisamente a raíz de la guerra, cuando en México se dibujaron de manera clara y distintiva las dos opciones políticas a las que habitualmente estamos acostumbrados a ver en la historia. La de los liberales, un grupo político que lo que pretendía era fortalecer el federalismo mexicano, acercarse a Estados Unidos, abrir el comercio interno y el comercio exterior de México. Y por otro lado, un grupo de conservadores que desconfiaban muchísimo, desconfiaban muchísimo del liberalismo, que ellos lo que querían era más bien fomentar la industrialización interna para evitar que los productos baratos que venían de otros países, particularmente de la Gran Bretaña, invadieran el mercado mexicano. Un grupo que desconfiaba mucho de los Estados Unidos, que desconfiaba mucho del federalismo y que también desconfiaba mucho de las elecciones y del nuevo sistema representativo que se había establecido en México, prácticamente desde su independencia. La mayoría de los conservadores terminaría aceptando incluso que lo mejor que podía pasarle a México era establecer una monarquía, pero no una monarquía absoluta. Y esto es algo importante. La monarquía en la que están pensando personajes como Lucas Salamán y después aquellos que trajeron al archiduque Fernando Maximiliano a México están pensando en una monarquía moderna, una monarquía como las monarquías europeas de la segunda mitad del siglo XIX y por lo tanto no son en un sentido estricto reaccionarios, no están pensando en regresar las cosas a la época colonial. Son conservadores, por supuesto, porque además a sí mismos se llamaban así, ellos se definían como conservadores, pero haríamos mal en suponer que son los que quieren regresar al tiempo colonial. De verdad, ellos se consideran tan modernos como los demás y también se consideran que están experimentando con los modelos políticos y esta es otra gran lección del siglo XIX que me parece que podemos aprovechar para nosotros ya en el siglo XXI, pero también para los jóvenes en las escuelas mexicanas. El siglo XIX es un siglo de experimentación, es una época de propuestas y es una época en la que se vale cuestionar todo. Cuando desde el momento mismo de la independencia algunas personas sugieren que se tiene que establecer un congreso y que ese congreso debe ser electo por la población, empezarán a surgir voces que cuestionen ese principio. ¿Por qué un congreso electo por la población? ¿Por qué le permitimos a todas las personas que expresen su voluntad para tener gobernantes? Estas cosas que hoy a nosotros nos parecen básicas, nadie cuestionaría en el México de este momento que una democracia requiere de elecciones, eran cosas que se cuestionaban en el siglo XIX porque eran nuevas para ellos. Lo mismo pasa con la República. Actualmente suponemos que la República es la mejor forma de gobierno para nuestro país. Hay que reconocer, sin embargo, que las primeras décadas de experiencia republicana en México fueron muy lastimosas y fueron muy catastróficas. Y entonces hubo muchos políticos, algunos muy inteligentes, que llegaron a cuestionar a la República como una forma de gobierno y propusieron, por lo tanto, una forma de gobierno que ellos consideraban más estable que era la de la monarquía. Lo mismo con el federalismo. Mientras que para la mayoría de los liberales la mejor forma de gobierno era aquella que era cercana a los ciudadanos. Y por lo tanto los ayuntamientos y los gobiernos de los estados eran muy importantes y un poquito menos el gobierno nacional, pues para otros políticos que hoy llamamos centralistas en realidad la única manera de tener leyes iguales para todos los ciudadanos y que todo el país tuviera el mismo tipo de crecimiento y tuviera el mismo tipo de desarrollo sin diferencias regionales era a través de un régimen centralista. Cuando empezamos a pensar las cosas así, cuando empezamos a pensar la historia del siglo XIX vista desde el punto de vista, vista desde la perspectiva de sus protagonistas, nos damos cuenta de que no es que algunos fueran buenos y otros malos. No es que algunos fueran patriotas y otros fueran traidores. Sino que todos son políticos preocupados por construir un país. Y que la verdad es que muchas de las propuestas de los conservadores hoy serían bien vistas como el proyecto de industrializar el país y no depender tanto de las importaciones extranjeras. Y por supuesto también muchas de las propuestas de los liberales hoy siguen siendo firmes y todavía las recuperamos como la desvinculación de la iglesia con el Estado. Me parece que entender que México está en un proceso que no tenía que conducir forzosamente a lo que hoy entendemos es un elemento básico para entender la historia del siglo XIX y nos alejamos por supuesto de los héroes y de los villanos. Ahora, la historia del siglo XIX, y esto es algo que los historiadores hemos venido trabajando en las últimas décadas, va mucho más allá de la historia política. La historia del siglo XIX es una historia de un desarrollo económico que resultó ser frustrante para este país. La historia del siglo XIX es la historia de empresarios que hicieron su mejor esfuerzo para industrializar, para fortalecer el comercio, para fortalecer los mercados regionales y eventualmente un mercado nacional ya en la segunda mitad del siglo XIX gracias a los ferrocarriles y que tuvieron éxito en algunas regiones, como sucedió en Monterrey en la segunda mitad del XIX, pero que fracasaron en muchas otras. La historia del siglo XIX también es una historia de transformaciones sociales desde lo más básico. Es la historia de las mujeres de la región del Bajío, que después de la Guerra de Independencia tuvieron que hacerse cargo ellas mismas de las unidades productivas porque los hombres de decenas de poblaciones habían partido a la guerra y muchos de ellos ya no regresaron. Es una historia, por lo tanto, también de transformaciones en los roles de género dentro de las familias. Es una historia, la del siglo XIX, en la que nos encontramos esfuerzos muy importantes y muchos de ellos fracasados por llevar la educación incluso a los lugares más remotos. No eran, por supuesto, proyectos nacionales como sucedió después de la Revolución Mexicana, particularmente con el proyecto impulsado por José Vasconcelos desde la Secretaría de Instrucción Pública. Pero eran proyectos locales. Es de verdad muy interesante ver cómo los ayuntamientos en el siglo XIX, cómo los gobiernos estatales buscaban recursos para poder financiar campañas de vacunación, para poder financiar escuelas de primeras letras, cómo los estados buscaron superar lo que ellos creían que eran instituciones caducas e instituciones viejas como la Universidad de México o como la Universidad de Guadalajara, que eran las dos grandes universidades de la época, y en su lugar tratar de establecer institutos de ciencias y artes dependientes de los estados. Y aunque es verdad que muchos de estos institutos fracasaron, también sabemos que algunos de ellos fueron muy exitosos. El Instituto de Ciencias y Artes de Zacatecas, por ejemplo, llegó a ser uno de los más importantes en el siglo XIX, y de allí, de ese instituto, saldrían algunos de los políticos y de los empresarios liberales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Lo mismo pasó con el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. A veces se nos olvida, pero Benito Juárez y Porfirio Díaz y Matías Romero, el gran diplomático Matías Romero, fueron egresados de ese instituto. Y, por no hablar de Ignacio Manuel Altamirano, quien se formó en el Instituto de Ciencias y Artes de Toluca, junto con Zarco, junto con el nigromante que era su profesor en Toluca. Entonces, hay intentos muy serios, muy importantes, por renovar la educación, por hacer que la educación dejara de ser esa cosa tradicional y anclada en la religión y convertirla en una educación útil para la sociedad en su conjunto. Ahí, es verdad, hay muchas regiones en las que parecía que el tiempo no pasaba. Sabemos que en Chiapas las condiciones de la población campesina, y particularmente de la población indígena, empeoraron a lo largo del siglo XIX. Pero México es un país enorme y entonces cada región tiene una historia distinta que contarnos. En Oaxaca, por ejemplo, pese a que había leyes liberales que ya desconocían la realidad indígena, en Oaxaca los pueblos indígenas pudieron establecer municipalidades con los cuales preservar sus costumbres de una manera como no sucedió en otras partes del país. El norte de México, además, se vio beneficiado por la introducción de ferrocarriles y por la cercanía de esa nueva frontera con Estados Unidos, que favoreció sin duda el comercio y que favoreció la presencia de industrias en ciudades como Monterrey, como Matamoros, o en regiones agrícolas importantes, como La Laguna, donde se desarrolla ese núcleo urbano impresionante en el Porfiriato Tardío, que es Torreón, y que van a generar un crecimiento enorme en una región poco poblada, con una densidad de población muy baja, pero sin duda una de las más económicamente activas en la segunda mitad del siglo XIX. El siglo XIX también es la época de la gran divergencia, y es la época de la gran divergencia porque México empezó a alejarse de los estándares de bienestar de otros países. Si a comienzos del siglo XIX los niveles de bienestar de los mexicanos eran muy parecidos a los de Europa, la mayor parte de Europa en realidad, ya para la segunda mitad del siglo XIX, la verdad es que México se había quedado muy atrás. Y se había quedado muy atrás, no solamente comparado con Estados Unidos, con Gran Bretaña o con Francia, sino incluso con algunos otros países de América Latina, como el caso de Argentina o el caso de Chile. Es la época de la divergencia también a nivel regional, porque como señalé hace un momento, es la época en la que una región de México, el norte, crece muchísimo, mientras que otras parecen que siguen en la época colonial. Es una época de injusticias, por supuesto, y es una época en la que el Estado no encuentra medios de financiamiento, y la única manera como consigue permanecer sólido, como consigue permanecer un gobierno, es por medio de alianzas con una clase terrateniente que se apodera de enormes extensiones de tierra que habían sido parte de la Iglesia, que con la desamortización se pusieron a la venta, pero también tierras de pueblos indígenas y de otras comunidades que se vieron desprotegidas de pronto frente al avance voraz de los grandes hacendados que eran los que a su vez financiaban al régimen. Y cuando digo financiaban al régimen, pienso en el régimen de Benito Juárez y, por supuesto, en el de Porfirio Díaz. Todas estas injusticias explicarán por qué, pasado el siglo, porque al comenzar el siglo XX vendría una gran revolución como la que efectivamente sucedió en 1910. Pero no se trata solamente de una historia de la herencia colonial, no se trata solo de una historia de la injusticia que venía desde la época colonial, sino de una historia viva, una historia que va cambiando y que genera realidades muy distintas. Eso nos ayuda a nosotros como mexicanos en este momento a entender más las circunstancias en las que vivimos, a entender más las condiciones que tenemos y no solamente seguir repitiendo la historia de los grandes héroes y de los grandes villanos. Los profesores pueden encontrar, por fortuna, en este momento, cada vez más información. La Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado una historia documental de México en la que podemos encontrar incluso documentos, documentos, fuentes primarias que le pueden servir a los profesores, pero también podemos recurrir al Internet. Y en el Internet encontramos distintas páginas en las que hay los tratados internacionales que firmó México, en la que están las constituciones y las leyes del siglo XIX mexicano. Podemos encontrarnos también documentación de la época de la Guerra de Independencia. La gran colección que hizo Juan Hernández y Dávalos de documentos de la Guerra de Independencia está disponible en línea por mencionar solo unas cuantas. Estos materiales pueden ser muy útiles de apoyo para el profesor a la hora de dar las clases. Pero creo que lo más importante para un profesor a la hora de enseñar la historia del siglo XIX mexicano es convencer a sus estudiantes de que el futuro no está escrito. Y el siglo XIX es un muy buen ejemplo de esto. Ninguno de los personajes que participó en el siglo XIX mexicano, que vivió en el siglo XIX mexicano, desde los rancheros de Zacatecas hasta los mineros de Guanajuato o los pueblos indígenas de Oaxaca, sabían qué iba a pasar. Todo fue una serie de propuestas, de proyectos, que algunos tuvieron que ser modificados en el camino y que eventualmente conducirían a lo que es nuestro país actualmente. Nadie sabe cómo será el país del futuro y estamos un poco como vivían los mexicanos del siglo XIX, haciendo propuestas, inventando proyectos y sufriendo fracasos cuando estos no se consolidan. Gracias.